...que nunca he trabajado con él ni nada, pero padrísimo. ¿Te gusta dibujar? Me gusta, pero me sale fatal. Saludos desde El Salvador. Un saludo a los mochitenses. Arriba los mochis. ¿Mi cita preferida? Yo creo que es una que dice, this too shall pass, que significa eso también pasará, porque se aplica para las cosas buenas y las cosas malas. De repente pasan muchas cosas buenas en tu vida y pues también uno tiene que tener los pies en la tierra y saber que todo éxito tiene que ir para abajo y estar consciente de eso. Y cuando pasan cosas malas, también saber que no hay mal que dure 100 años. Por eso me encanta. Vamos en 509, 510 personas que están en el rincón. Un saludo para Chile. A ver, vamos a ver, porque aquí no puedo ver. Tengo casi 300 personas que me han escrito pozos aquí en... Checando el Twitter en el... Eres una chulada de mujer. Muchísimas gracias. Trabajarás un día en USA. Besos desde el paso. Muchísimas veces. Hola Ana, ¿qué te parece Silvia Navarro? ¿Te gustaría trabajar con ella? Me encantaría también. Me parece súper talentosa y la quiero mucho. Es alguien que es muy chistosa y que es una mujer súper con los pies en la tierra y súper linda. Y me parece una de las mejores actrices jóvenes que hay en México. Me encantaría poder trabajar con ella. Estaría padre que propusieran por ahí y nos pusieran hermanitas. A Silvia, a Surya y a mí. ¿Por qué no lo proponen? ¿Te gustaría en un futuro escribir una novela? Saludos desde Venezuela. Pues de gustarme me gustaría, pero yo creo que zapateos o zapatos. Ideas, pues tal vez puedo tener muchas o puede tener mucha gente, pero en cuestión de redacción y de manera, o sea, del formato para escribir una novela, no tengo la menor idea. Entonces, o sería asesorada por algún experto o yo sigo actuando. Besos, vale, ZK, Nava. Saludos. Me gusta el rock. Me encanta el rock también, la verdad. Soy un poquito como rockerona ochentera. O sea, me encanta Journey, me encanta como esas Poison, todas esas bandas que eran como súper ochenteras y que es como un rock súper melódico y de balada y todo eso. Me encanta. Breco, ¿qué opinas del nuevo video de Rave? ¿Te fuiste de aquí? No he tenido la oportunidad de verlo, pero estoy segura que está padrísimo. La canción ya la escuché y está muy bonita. ¿Drama o comedia? ¿Qué prefieres? Pues en televisión solamente he tenido la oportunidad de hacer drama. Comedia. Dicen por ahí que quien hace comedia puede hacer todo lo que se le pegue su gana, entonces me encantaría poder hacer comedia en un futuro no muy lejano. ¿Con qué productor te ha gustado más trabajar? Obviamente con mi güerito Castro. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en la vida es tener una familia bonita y poder dedicarme a lo que me gusta y dormir en paz todos los días? Saludos desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Claro que me acuerdo de ahí, me encanta, lo guardo con muchísimo cariño. Oigan, es que también está cañón que la verdad uno se pasa y ponen preguntas muy personales que obviamente no las voy a responder. A ver, es como si yo me pusiera a preguntarles. A ver, Sara Gallego G. A ver, ¿tienes novio? ¿Estás enamorada? Márgara. ¿Te gusta alguien de tu clase o algo así? No, está cañón. ¿Te gustaría trabajar con Sandra? Ay, también, Sandra. Es que está bien difícil, la verdad. Yo creo que ahorita hay un montón de compañeras, actrices que son bien guapas y bien buenas actrices. Y ahorita no hay tantas novelas en las que a lo mejor te toque poder compartir así personajes como padres. Casi todas son como de una sola persona y así. Entonces, ojalá tuviera la oportunidad porque yo creo que hay muchísimas que son muy buenas. Vena Sonora. ¿Cuándo eras teatro? Espero hacer teatro pronto. Saludos a Phoenix. ¿Qué más? Yasmín, a mí pregúntame. ¿Qué te pregunto? Ya va a ser, esto ya no va a ser preguntas y respuestas. Va a ser, va a ser entrevista para todos. Te estoy bajando un poquito porque hay varias preguntas que obviamente se me han ido por estar contestando. Saludos. Champagne de Marina and the Diamonds. Me encanta esa canción, me encanta. La escuchaba muchísimo cuando iba a grabar en las mañanas en el tráfico. Ya, ya le dimos de comer al perro, pero el perro está emocionado porque nadie le pensó. Hola, Cobas. Di hola. Hola, Cobas. Chiss, chiss. Chiss. ¿Estamos haciendo tu hija? Chiss. que se hizo caso